Allá en el paseo del alto, fíjense lo que ha pasado Había dos adolescentes que estaban enamorados Sería tal vez la desgracia ser hijo del mismo padre Pero como remediarlo, siendo aquel amor tan grande Santiago dijo a su padre, me gusta mucho, mire ella Quiero que hables con sus padres, me quiero casar con ella Su padre le contestó, perdóname hijo querido Es que mire ella es tu hermana, no se puede casar contigo Santiago sacó su escuadra y le dio un tiro a su padre Porque era su amor tan grande, jamás pudo perdonarle Ni ella cuando lo supo, sintió el corazón partido Santiago ya iba muy lejos, el pueblo se fue perdido A todos los que me escuchen, si son hombres de sentido Platíquenles a sus hijos, toditos sus buenos líos blues Santo alegrí, toda a su madre, trabaja si es bueno o supo, si son hombres de día no lejos, si son hombres de pie ¿la espera? T Wastada no lejos, los curiosos de los líderes de pattón,ella